Un país con mayor justicia social, con mejores salarios para los obreros y más impuestos para los multimillonarios. A eso apuntó el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Biden presumió de la tasa de desempleo más baja en 50 años, de la caída de la inflación y de los beneficios de los enormes programas de inversiones y reformas emprendidos por su administración. La inflación ha sido un problema mundial porque la pandemia interrumpió nuestras cadenas de suministro y la guerra injusta y brutal de Putin en Ucrania interrumpió el suministro de energía, así como el de alimentos, bloqueando todos esos granos en Ucrania. Pero ahora mismo estamos mejor posicionados que ningún otro país de la Tierra. Tenemos más que hacer, pero aquí en casa, la inflación está bajando. En el plano internacional, el mandatario prometió seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Y lanzó un aviso a Pekín después del derribo de un globo chino que, según Washington, servía para espiar. Me comprometo a trabajar con China para hacer avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo, pero no se equivoquen. Como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Y así lo hicimos. Fue un discurso más centrado en política interna, con una defensa a ultranza del corazón industrial de Estados Unidos. Pero Biden fue más allá de la economía y abordó temas que dividen a los estadounidenses, como las armas, la violencia policial, el aborto o la migración. Hemos puesto en marcha un nuevo plan fronterizo el mes pasado. La migración ilegal desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un 97% como consecuencia de ello. Biden pidió terminar el trabajo de la reforma policial para responsabilizar a los agentes que tengan comportamientos violentos y prohibir las armas de asalto peligrosas de una vez por todas. Y sobre el derecho al aborto, advirtió a los republicanos que vetará cualquier legislación que prohíba la interrupción del embarazo a nivel federal.